¿Cuál es tu opinión, verdad, sobre todo este boom que ha sido Anuel? ¿Ya cuánto hace que tú conocías a Anuel? ¿Ya tú lo veías viniendo esto? Anuel, este caballero que está aquí, ¿verdad? ¿El hermano es? ¿El hermano es? Porque este es pana del hermano del tiempo de carajo. ¿Cómo tú te llamas? Es el DJ, DJ Electric. Es mi DJ en vivo, productor. Entonces, este conocía al hermano, ¿verdad? Y que se ve que la cuestión es que Spiff y toda esa gente nos mandaban temas de Anuel con Rick Ross y todo. Querían que tiráramos. Cuando Spiff empezó a hacer un disco de... Sí, porque Spiff está haciendo, ¿sabes cuál es Spiff? Él estaba haciendo un disco de latinos y raperos americanos. Entonces nos habían mandado un tema, varios temas para que cogeran. ¿Y fue en el 2012? Y enviaron uno con Anuel y Rick Ross, ¿verdad? La verdad es que nunca se dio. Y para ese tiempo la voz de él no estaba tan dura como ahora, ¿sabes? Ahora se la trabajaron más. No la había descubrido. ¿Sabes? Estaba duro el liriqueo, pero no estaba. Entonces nosotros siempre estábamos en contacto, pero nunca hicimos nada. Pero a nosotros no la habían mandado desde hace tiempo. Entonces, después de eso, todo el mundo se hizo pana porque, ¿sabes? A través de la música. Entonces la cuestión fue que terminó grabando en el remix de esta cabrón. Entonces me acuerdo que Brian Mayer lo habían cogido con una pistola. Entonces yo hablaba con Anuel. Ah, porque yo era de los que, papi, yo a alguien que le mete, yo lo promociono. Lo apoyaba. Hay gente que me ofrece dinero, papi. Mira, coño, cuánto. No, papi. Usted ama esto. No. Pero yo a un chamaquito que le mete, papi. De corazón, tú lo haces de corazón. Y lo subo, exacto. Entonces, nos hicimos panita, papi. Empezó a hablar. Y cuando pasaba a Brian, yo le digo, coño, le tiré un mensaje, coño, a Anuel. Yo toda la grabación y todo le digo, papi, usted va a ser millonario, man. También pegado. Yo no soy quién porque, ¿entiendes? Yo hice mi brutalidad, ¿entiendes? Yo no puedo aconsejarte, pero yo sé que usted también encendió. Ya, papi. Ya en dos meses empieza a correr 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. En un año va a ser millonario. Se ha hecho de la gente de todo eso. No, es verdad, coño, que ahora me invito. Él mismo me dice, eso no era para mí. Eso no era para Brian, eso era para mí. Como que estaban tratando de... Porque igual que me he estado haciendo un hip hop police, así me invito en Puerto Rico también. Rackleton police. Exacto. Ahora es un rap policía. Y hablaba, amigo, coño, trata de... Eso, porque usted va a hacer dinero, malo, en verdad. O sea, tratan de alejarse. No, papi, sí, tranquilo. Papi, ya, esto está... No fue que le pasó el relo humano. Como una tristeza, ¿por qué? Porque, coño, ¿sabes? Tú sabes lo que es estar bien pegado, bien pegado, ¿entiendes? Ahí, a la vuelta de la esquina y que te busquen un revuelo, ¿entiendes? Entonces, mucha gente critica, no, que si este tipo es un malo, un delincuente, papi. Como yo estaba hablando de ella ahorita, si tú te crías en un ambiente y tú no salió de ahí, tú no puedes hablar de otras cosas. Y en PR que no hay un carajo, en PR se sacan todo, papi. No hay, para el chamaquito entretenerse, no hay un carajo. ¿Por qué no lo hacen en un estudio en los caseríos? ¿Por qué si el gobierno sabe que el reggaeton, la música está encendida? Porque no hacen 10 estudios en cada caseríos. Para que lo saquen de... Papi, créemelo. Papi, créemelo, si tú haces 10 estudios en cada caseríos, 2, 3, lo que sean, que no tienes que gastar tanta plata, papi, tú le pones un micrófono a esto, a lo otro. Así no vayan a ser cantantes profesionales. Papi, créemelo, que yo, habiéndotele un... O sea, si tú le pones un chamaquito a un estudio, o un punto para que se vaya a vender droga, papi, créemelo, que las Jordan, y ya, no, tener unas Jordan, tener Jeva, tener carro y todo eso, papi, créemelo, que le van a hacer así para el lado. O sea, un chamaquito, tú le pones un remit en el caserío, un estudio. Papi, ¿qué quieres? ¿Irte para el estudio o coger un turno? Papi, créemelo, que el 80% se van al estudio. Aunque vayan descalzos, en chancleta, lo que sea, porque no van a perder el tiempo, sino van a estar ahí, papi, haciendo música, eso los va a traer de una forma. ¿Entiendes? Que no los voy a importar. Mucha gente la trae, nada más por la música, les gusta la música, quieren estar ahí en el ambiente y traerse, les gusta la película, les gusta. Pero si tú no le das la oportunidad, ¿qué tú vas a esperar? Pues entonces, ah, que hablan de eso. Pero puñetada, le dan una oportunidad para que hable de otra cosa. ¿Entiendes? Chamaquito, cuando empezara a viajar, a hacer sus cosas, a la vez que tú empiezas a ver otras cosas. Ya te hablabas de todo eso. Empiezas a influenciarte por otras cosas en tu... Ya yo no hablo de nada de eso. El príncipe, nada, que sea, que mayotrayeta, que esto, lo otro, que sí. Pero ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a viajar, veo otras cosas, tú puedes hablar de otras cosas, ¿entiendes? Pero si tú no le das la oportunidad, o sea, tú no puedes esperar que un chamaquito que se cree un caserío va a hablar de qué, ¿entiendes? De que estoy en el Jaya o estoy en tal lado, si no tuve esa oportunidad, ¿entiendes? Y mucha gente blanquita no han tenido que joders ni pasar por eso. Tú no sabes lo que es coger cupones. ¿Tú te crees que una persona quiere coger cupones? ¿Tú te crees que una familia quiere coger 100 pesos cupones? ¿Entiendes? O tú crees que un chamaquito le dice, papá, vete a trabajar, ¿entiendes? Y va a cobrar más, mucho más, y va a poder tener otra oportunidad. ¿Tú te crees que alguien va a decir, no, yo quiero vivir de cupones toda mi vida? ¿Entiendes? Lo que pasa es que si tú no le das la oportunidad para que salga de ese hueco, pues claro que no va a salir de ahí. Eso es lo único que yo no sé. Entonces le echan la culpa a vos, darle la oportunidad, ¿entiendes? Para que crezcan, pero, carajo. Soy aquí hablando de que entre locos. Exacto, seguro que dice que no somos locos. No somos locos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.